Y esta es la historia del bardo Rimillá Se enamoró un pobre bardo de una chica en la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella iba el pobre bardo Rimillá cantando en las corpías donde andaba su amor Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó Cuentan que una noche de luna bajo un manto de estrellas murió el trovador Dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor La niña cuando supo la historia la verdadera historia del pobre trovador Decía soy osando en su locura hoy me mata la amargura porque yo también le amé ¡Qué lástima! ¿Por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido hoy sería tan feliz ¿Por qué no me dijiste nada, bardo? Se enamoró un pobre bal кнопó un pobre bardo Se enamoró se enamoró se enamoró se enamoró Un pobre bando Cuentan que una noche de luna Bajo un manto de estrellas Murió el trovador Dicen los que le conocieron Que esa noche se oyeron Las quejas de un amor La niña cuando supo la historia La verdadera historia El pobre trovador Decía, soy osando en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Qué lástima, ¿por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Y lloró Lloró Pero a su bando Nunca olvidó Se enamoró Se enamoró Se enamoró Un pobre bando Se enamoró 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 Gracias.